Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial organizado por el CPR de la región de Murcia y en el día de hoy vamos a ver la aplicación Simbaloo. Simbaloo es una aplicación que nos permite gestionar, organizar y compartir nuestros recursos educativos en un entorno en línea personalizable. Dicho de otro modo, nos permite guardar todo tipo de páginas web y todo tipo de recursos en el mismo entorno que después podremos compartir con el resto del colegio o con otros compañeros. Para comenzar nos vamos a registrar en Simbaloo y para ello vamos a simbaloo.com y pinchamos en registrarme. Primero nos dice que cómo nos gustaría utilizar Simbaloo y nos da tres planes, tres opciones, personal, profesores y equipos, colegios y distritos. Nosotros vamos a darle a personal. Podemos registrarnos o bien a través de Google, Clever o de otras redes sociales o con un correo electrónico y un nombre al cual le añadiremos una contraseña. Nosotros nos vamos a registrar con un correo electrónico. Le vamos a poner que se va a llamar la cuenta formación CPR y vamos a escoger una contraseña. Le decimos que estamos de acuerdo con la política de privacidad y con los términos y condiciones y le damos a registrar. Automáticamente nos dice que ya estamos registrados, pero podemos comprobarlo en nuestro email que hemos puesto. Accedemos y verificamos tu dirección de correo electrónico para lo cual pinchamos aquí. La primera vez que entramos nos va a preguntar si somos docentes, estudiantes o utilizamos Invalu como recurso personal. La cuenta de docente es pro, por lo tanto será de pago, estudiantes no somos y por lo tanto vamos a utilizar la cuenta como recurso personal. Hacemos clic y ya nos dice que gracias por su colaboración comencemos. En primer lugar vemos que tenemos creados por defecto varios webmiss. Webmiss se llama a toda esta pantalla. Webmiss de inicio. Aquí en estos bloques que se llaman bloques añadiremos marcadores o añadiremos páginas web. Vamos al webmiss de inicio y lo primero que vamos a aprender es a insertar un bloque. Cada cuadrado de estos se le llama bloque y en cada uno de ellos podremos crear un enlace a una página web o a un recurso educativo. Los bloques los podemos añadir de tres maneras. En primer lugar lo vamos a hacer buscando una página web. Aquí podremos seleccionar bloques, webmisses o perfiles. Como estamos añadiendo bloques le damos aquí a buscar. Vamos a añadir por ejemplo la página de Google Maps. Si yo pongo Maps automáticamente se nos crearán varias opciones que podremos añadir. Vemos que al poner el ratón encima nos indica que es la web de Google Maps. Le da hacemos clic y nos añadirá ese bloque. Si pinchamos en el bloque iremos a Google Maps. La segunda opción que tenemos para añadir un bloque es pinchando sobre él con el botón derecho. Se nos abrirá un pequeño cuadro en el que podremos poner una dirección y añadir el bloque. Si pinchamos en el bloque se nos abre la página que hemos indicado. Y otra opción para añadir un bloque sería haciendo clic sobre él con el botón izquierdo. Se nos abre el desplegable y le damos a crear bloque. Aquí debemos insertar una página web o pegar una página web. Por ejemplo si yo busco educar.es, copio la dirección, vamos aquí, automáticamente una funcionalidad nueva de Symbaloo es que al copiar una dirección lo podemos añadir directamente que nos dice quieres guardar este enlace. Nosotros lo vamos a hacer manualmente. Pego aquí la dirección, le decimos que mostre el texto y la imagen nos salen algunas por defecto. Pero también podemos subir una imagen de bloque. Le damos a guardar y tenemos el enlace a educar. Si queremos editar un bloque tan solo hay que darle con el botón derecho, le damos a modificar y podremos modificar sus opciones. También podremos borrarlo. Para mover un bloque tan solo debemos presionar y moverlo hasta el bloque que queramos. Vamos ahora a añadir web misses. También lo podemos hacer de tres maneras. En primer lugar, desde el botón más le decimos añadir un web miss, le ponemos un nombre, por ejemplo formación CPR y le damos a añadir. Así de fácil se nos ha creado un web miss que se llama formación CPR. Lo puedo mover al principio pinchando en él y arrastrándolo. Como vemos el web miss está vacío. Lo puedo eliminar en la X. Voy a añadir un web miss desde el panel. Desde aquí, add web miss. Le damos a añadir y vuelve a aparecer el web miss. Y la última forma de añadir un web miss sería buscándolo. En vez de decirle que sean bloques, le decimos que sean web miss. Ponemos un nombre y nos saldrán varias opciones. Por ejemplo, si le damos a este de recursos tick. Nos muestra un web miss que han creado otros usuarios y lo han compartido con la comunidad. Y aquí en el botón le podemos decir añadir este web miss. Como veis, este web miss ya está creado y tiene multitud de enlaces a distintos recursos educativos. Si yo quisiera modificar este web miss no podría porque está bloqueado con este candado. Como lo hemos seleccionado de la galería, este web miss queda bloqueado. Entonces, si intentase borrar o modificar, no nos deja. Para poder modificarlo, debemos ir a la pestaña de compartir, darle a opciones para compartir y decirle parar actualizaciones. Como podemos ver, ahora se ha quitado el candado y sí que podría modificar, copiar, mover o borrar los bloques. Volvemos al web miss que hemos creado, formación CPR. Y ahora vamos a modificar su apariencia. Para ello, vamos a Miss Invaloo y en la rueda del web miss formación CPR le damos... Desde aquí podríamos renombrarlo, cambiar el fondo de pantalla o cambiar el icono del web miss, incluso el color del mismo. Vemos que ha aparecido este icono. Le damos a guardar. También podríamos cambiar el tamaño. Para esto hay que activar esta casilla y se nos abrirán estas flechas. Yo puedo hacerlo más grande o más pequeño. Cierro las opciones de edición y me vengo a mi cuenta. Desde aquí podemos añadir un web miss desde la galería de Simbaloo. Accedemos a la galería. Buscamos. Y desde aquí vemos que nos salen una gran cantidad de recursos que ya están hechos. Por ejemplo, vamos a ver unidades didácticas. Desde aquí podría explorar el web miss o simplemente añadirlo a nuestra pantalla. Por último, vamos a ver cómo compartir nuestros web miss creados. Vamos al que hemos creado, formación CPR, que aún no tiene ningún bloque creado, pero lo vamos a compartir. Para ello vamos a la pestaña de compartir. Le decimos compartir este web miss. Podemos ponerle una descripción, una etiqueta, decirle que sea público o privado. Y por último le damos a compartir mi web miss. A partir de ahora este web miss lo podrán ver otros usuarios. También lo podemos compartir por email o coger el código embebido para insertarlo en una web. Y con todo esto nos despedimos hasta un nuevo tutorial.